¿Está ahogando o qué pedo? ¿Está ahogando? ¿Cúrate, Genaro? ¿Cúrate? Ayúdenlo. Ayúdenlo. Jálalo, jálalo. Jálalo, jálalo. Jálalo, jálalo. Jálalo, jálalo. Es que mejor irá el palo grande. ¿Te está ahí? ¿Estás? No, vamos. ¡Levantalo! 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 ¡Ayúdenlo! ¡Ey! ¡No te metas papá! ¡Ey! ¡No te metas papá! ¡No te metas papá! ¡No te metas papá! ¡Ahora te dice tú! ¡Ay no! ¡Ey! 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 ¡Llegal! ¡Ey! ¡Ya vateante! ¡Ey! 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 Alguien que nos ayude Alguien que nos ayude Alguien que nos ayude, por favor Ayúdanos Él ganó No te vas a ir Ya se fue Cielazo No mamá, no se tire Ahí tienen que correr para allá No lo agarró que No, no lo agarró ¿Y por qué no llamamos al 911? Pobrecito muchacho No tengo yo señal ¿Cuál es la dirección? El 911 ¿Hasta dónde va el río? Va para allá